...a quien yo ya lo he presentado varias veces, pero insisto en decir que es un científico y empresario humanista que conoce los temas del campo y del medio ambiente como pocos en la Argentina, así que escúchenlo bien. Y para empezar nuestra conversación, yo quiero dar unos datos de una investigación en la cual participó Martín acerca de cuáles son los números referidos a la contaminación de la atmósfera que generan el efecto invernadero, el calentamiento global, el cambio climático. Y voy a empezar entonces. Voy a empezar con los balances del año 2020. Las emisiones asociadas al ciclo de vida de la naturaleza, es decir, las emisiones de dióxido de carbono que salen de la actividad de la vegetación, de los volcanes, de la naturaleza en general, porque la naturaleza es la que genera la mayor parte, la brumadora mayor parte del dióxido de carbono que entra a la atmósfera. Bueno, las emisiones asociadas a la naturaleza son 771 gigatoneladas. La gigatonelada es mil millones de toneladas. Las emisiones de origen humano por los combustibles sólidos, es decir, petróleo, gas, carbón principalmente, son 35 gigatoneladas. Y las emisiones por el uso incorrecto del suelo, es decir, sin usar siembra directa, cortando la tierra con arado de hierro, deforestando, todo eso suma 6 gigatoneladas. En total, el contaminante de dióxido de carbono que ingresó en 2020 a la atmósfera fue de 812 gigatoneladas. Pero después viene otro aspecto, el secuestro, la absorción que se produce en el planeta de ese dióxido de carbono que ya ha ido a la atmósfera y que genera, en definitiva, el cambio climático. Bueno, de esos 812 gigatoneladas que mencionaba, los océanos absorben 337. La absorción natural por el suelo y la vegetación es 454 gigatoneladas. Es decir, el total de secuestro de absorción de dióxido de carbono que hace la naturaleza es 791 gigatoneladas. Lo que queda, entonces, y que contamina la atmósfera, son 21 gigatoneladas. 21. El estado, el stock actual, el estado de contaminación que hay en la atmósfera con dióxido de carbono, es actualmente 860 gigatoneladas. Ven que en 2020 se incorporaron 21, 860, o era el resultado hasta 2020, de lo que se venía acumulando desde varios años y décadas atrás. Bueno, este es el estado de la cuestión en materia de contaminación de la atmósfera causante del cambio climático. De modo que ahora, para gusto de todos nosotros, le vamos a dar entrada a Martín. Bienvenido Martín, una vez más. Hola Fernando, qué tal, un gusto escucharte. ¿Cómo andás? Sobre todo repasar los datos de la contabilidad de la naturaleza. Sí. Me resultó interesante dar esto, porque en general no se conoce, e incluso se dice que la contaminación es enteramente humana, y que una vez más el hombre está manifestando cómo es el verdugo de la naturaleza, y tampoco hay precisión acerca de los porcentajes, porque si fuese ya una saturación completa, el planeta habría desaparecido. Es que justamente el primer punto que yo creo que es importante, y con vos lo hablamos varias veces, el CO2, en realidad, el dióxido de carbono, o el anídrido carbónico, como se llamaba antes, en realidad no es un gas contaminante en sí mismo. Él no causa una contaminación a la atmósfera, no es que la atmósfera se envenena porque tiene ese gas. Al contrario, si ese gas no estuviera, si por algún arte de magia pudiéramos eliminar por completo el dióxido de carbono en la Tierra, la vida desaparecería. O sea, mejor dicho, nunca hubiera existido, porque en realidad la existencia del dióxido de carbono en la atmósfera fue la que permitió que aparezca la fotosíntesis y el ciclo de la vida como lo conocemos nosotros. O sea, si no hay, o sea, nosotros, nuestro insumo principal para vivir, que lo requerimos cada segundo de nuestra vida, desde el momento, desde antes de nacer en realidad, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, hasta el instante en el que nos morimos y exhalamos por última vez, es el oxígeno. Y todo el oxígeno que existe en la atmósfera y que existió en la atmósfera y que va a existir en la atmósfera, surge de la fotosíntesis. Y la fotosíntesis solamente existe porque hay dióxido de carbono o hay anídrido carbónico. Entonces, lo que nos están mostrando esos números tan grandes que vos mencionabas, ¿no? De las cerca de 800 gigatoneladas que la naturaleza emite y que después vuelve a absorber, es parte solamente de la vida. O sea, los seres vivos para vivir, nosotros para vivir necesitamos tomar oxígeno del aire y liberamos dióxido de carbono. Por otro lado, perdóname que me estoy quedando sin batería, y por otro lado las plantas hacen lo opuesto, ¿no? Las plantas toman del aire el dióxido de carbono y liberan oxígeno, que es lo que necesitamos nosotros. O sea, que todo es parte de un equilibrio realmente extraordinario, ¿no? Es el milagro, digamos, de la acción o de la naturaleza. Lo que encontramos son estos ciclos fenomenales y que lamentablemente en todo el debate del cambio climático se fue generando como una confusión respecto al impacto, ¿no? Sobre todo de estos tres gases, ¿no? De dióxido de carbono, del metano, en cierta medida también, y del óxido nitroso, que son tres gases que la naturaleza genera. Pero el dióxido de carbono es el más interesante porque es la base de la existencia de la vida como la conocemos nosotros. Obviamente, antes de la fotosíntesis había vida, no había seres vivos en el planeta, pero la fotosíntesis fue la que generó ese cambio fenomenal, que es poder aprovechar la energía del sol de manera directa para, junto con el CO2 y el agua, poder fabricar alimento, ¿no? Azúcares, proteínas, maderas, fibras, hojas, tallos, ¿no? Flores, frutos, de todo, todo lo que hacen las plantas por nosotros. Pero es notable cómo muchas veces en nombre de la defensa de la naturaleza no se tiene en cuenta la majestad de este ciclo de la naturaleza que le da un papel tan importante al dióxido de carbono. Sí, es como una cosa muy extraña, ¿no? De cómo se fue generando como una especie de ideología o de una visión muy sesgada de qué significan las cosas. Y cuando vos comentabas recién, ¿no? En los números, de esos números, de esas 800 gigatoneladas, 300 quedan en el mar y más o menos 500 son las que absorben los ecosistemas terrestres, que es donde vivimos los humanos, donde se hace la agricultura, donde plantamos las plantas, donde están las vacas, ¿no? Donde los pastizales. Entonces, toda esa parte tan importante es justamente la que está bajo nuestra responsabilidad directa. El océano también, pero es más difícil para el ser humano poder, digamos, hacer cambios en el océano. De hecho, al océano, el aumento de la concentración de CO2 en la atmósfera lo está acidificando, le está causando un daño. En cambio, a los ecosistemas terrestres no le está causando un daño. Al contrario, está aumentando. Digamos, ahora se publicó un trabajo hace unas pocas semanas del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, sobre de qué manera una concentración mayor de dióxido de carbono en la atmósfera cambia la respuesta de distintas plantas, distintos ecosistemas, ¿no? Pero los ecosistemas terrestres, en general, a más concentración de CO2 en la atmósfera, les va mejor, digamos, ¿no? Pero esto no significa... Creo que esas estadísticas a las que te estás refiriendo incluyen también que en muchos lugares la vegetación se ha hecho más densa, más copiosa en cantidad de ejemplares y en salud de cada uno de los ejemplares. Sí, 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 totalmente. Sí, también eso es por efecto del ser humano, ¿no? Que al ser humano, al controlar los fuegos, los fuegos salvajes, digamos, los fuegos naturales, entonces hay concentraciones mayores de biomasa, sobre todo de biomasa seca, ¿no? Me comentaban en las provincias del noroeste que, digamos, que hay como secuencias de vegetación, ¿no? Se sacan los árboles grandes, aparecen los arbustos, esos arbustos, cuando vienen periodos secos, pueden, digamos, en algún momento quemarse, en el momento en que hay un incendio, entonces se vuelve a liberar, digamos, la sombra, es como que el suelo pasa otra vez a poder recibir luz del sol, aparecen muchos pastos, vuelve a recuperarse el pastizal, pero después en el invierno, cuando no llueve, ese pasto seco vuelve a ser, digamos, que aparezca un ciclo de fuego mucho más corto. Entonces, todos estos elementos es, creo yo, muy importante que el ser humano los vaya entendiendo, porque hoy estamos, ¿no?, en, se supone que estamos en la era conocida como el antropoceno, ¿no?, donde el ser humano es la principal fuerza de cambio en la naturaleza. Entonces, mirar la naturaleza como un problema de otro, me parece que es una cosa muy grave, y que el ser humano necesita a todos los niveles estudiarla y entenderla, y ver nosotros qué es lo que estamos haciendo que le está dañando y le está perjudicando, ¿no? Y claramente las emisiones de gases de efecto invernadero son hoy creo que la principal preocupación de la humanidad, ¿no?, y con razón, pero entendiéndolas correctamente, ¿no? Y precisamente este concepto de soluciones basadas en la naturaleza viene en el sentido que estás diciendo. Sería bueno que recordáramos en qué consiste este SBN, como se escribe, con esa tan mala costumbre de omitir los conceptos y poner una síntesis, una sigla, que por ahí están muy separadas de la palabra original, uno no sabe qué significan. Bueno, los sistemas basados en la naturaleza, de que se hablan muchos documentos que se ocupan seriamente de la cuestión, ¿tiene relación directa con eso que se está diciendo, contemplar dentro de lo natural cómo se puede compensar estos efectos contaminantes? Sí, déjame que vuelva un poquito atrás en el tiempo, ¿no? La agenda del cambio climático empieza en el año 1990, cuando los países del mundo por primera vez publican sus inventarios nacionales, ¿no? Recordemos que cuando la Argentina presentó su primer inventario nacional, la principal fuente de emisión era la soja, según esa metodología de esa época, ¿no? Era más grande las emisiones por la soja que las emisiones de toda la quema de combustibles fósiles que hacemos en el país, ¿no? Y esa agenda, ¿no? Toda esa ciencia que estuvo atrás de informar sobre las emisiones de cada uno de los países y el problema del cambio climático, tomaba como una premisa que cualquier fuente de emisión, ¿no? Por ejemplo, una hectárea de soja era igual que una fábrica de tornillos, ¿no? O un generador que estaba generando electricidad quemando carbón o petróleo o gas. Y una vaca era igual que un ómnibus. Entonces, eso generó una visión justamente como rechazando al rol de la agricultura y la vinculación de la agricultura con la naturaleza, ¿no? Y generando toda una visión muy extraña, pero que duró décadas, ¿no? Porque eso fue en el año 90 y recién eso se cambia por primera vez en el año 2015. O sea que pasaron 25 años para que por primera vez, que fue en la COP21 en París y por eso el Acuerdo de París para mí es tan importante porque cuando se hace la COP21 en París es la primera vez que hay un reconocimiento formal desde las autoridades y esto lo presentó el gobierno de Francia, pero también los científicos del IPCC lo demostraron con toda la investigación que se había hecho durante esos 25 años que no era lo mismo desde el punto de vista del impacto del cambio climático tener una vaca que tener un camión, un ómnibus o un automóvil y que no era lo mismo tener una fábrica generando emisiones o una usina de quema de carbón para generar electricidad no era lo mismo que tener un cultivo. De hecho, una de las cosas que pasó en el inventario de la Argentina es que desde el año 90 hasta el año 2017 la principal fuente de emisión fue la soja pero nosotros con un grupo de otras personas varios que hoy integramos Carbon Group ya en el año 2010 nos habíamos dado cuenta que eso no estaba bien y que debía ser revisado y de hecho la soja hoy está entre las últimas fuentes de emisión de la Argentina porque había un error en la metodología un error enorme que generó toda una ideología de que la soja era un yuyo que la soja era el cultivo que había que eliminar pero la soja tiene una característica es de una familia que se llama las leguminosas y esa familia de las leguminosas tiene una propiedad de asociarse con bacterias ¿no? del género risobium y que son capaces de tomar nitrógeno del aire y fijar ese nitrógeno al suelo y ese nitrógeno es un nutriente fundamental para todas las otras plantas o sea estas leguminosas que incluyen plantas espectaculares como son el agarrobo el caldén el ñandubay el aguaribay el alfalfa los tréboles son plantas extraordinarias en esas décadas se generó toda una visión que esas plantas debían ser eliminadas inclusive una iniciativa para eliminar los grandes árboles fijadores de nitrógeno del mundo que había que hacer una campaña mundial para eliminar los agarrobo es una locura desopilante si el mundo había entrado Martín para nosotros tendría una significación especial porque los árboles que mencionaste son nuestra flora nacional árboles típicamente criollos típicamente y que son tan importantes para esos ecosistemas como el caldén en el oeste de Buenos Aires la pampa San Luis en el litoral árboles de una importancia enorme que se llegó a proponer a nivel mundial que esos árboles había que eliminarlos y que había que prohibir la siembra de la alfalfa y los tréboles y que era mejor usar fertilizantes de la industria química fue un momento que duró muchos años más de 20 años y que claro cuando se demostró que eso estaba mal bueno ya mucha comunicación y mucha imagen por ejemplo como en el caso de la soja de demonizar a la soja como si hubiera plantas buenas y malas porque eso también es otro aspecto de de la incomprensión del ser humano respecto a la naturaleza donde obviamente una plaga una enfermedad es algo malo que se debe que si uno quiere resguardar la salud de cierto individuo sea humano animal o una planta uno debe combatir esas cosas pero entendiendo bien que función cumple antes te acordás que estaba la idea que todos los microorganismos eran malos por suerte las investigaciones demostraron que no que eran mucho más los microorganismos benéficos para nosotros que los que nos enfermaban y que solamente había que combatir a los que nos querían enfermar ¿cómo se llegó a ese criterio tan erróneo respecto de esas especies? y cuando vemos justamente pongámosnos por un momento en el año 1990 o unos años antes donde venía toda la idea bueno tenemos un problema con las emisiones los gases de efecto invernadero hagamos un inventario ¿quién emite? ¿quiénes son los responsables de las emision? y ahí se escribieron los primeros manuales que los escribieron los científicos del IPCC los primeros manuales de cómo había que cuantificar porque obviamente no se sabía nunca se había estudiado eso y los digamos la información científica sobre la cual se escriben esas metodologías que terminan en la publicación en 1990 del primer inventario nacional de 150 países del mundo entre ellos la Argentina se había hecho sobre sobre paper sobre investigaciones científicas desde los 70 y los 80 donde ni siquiera existía el concepto de gas de efecto invernadero yo no creo que haya habido una digamos una como se llama una una cosa hecha a propósito yo creo que lo que ocurrió fue se tomaron documentos antiguos que querían decir se investigaba determinada cosa y se cometieron errores pero esos errores lo malo es que como generaron la primer el primer conjunto de ideas entonces duraron mucho tiempo y aún hoy hay mucha gente que sigue creyendo que eso es así y bueno y que siguen invocando que la ganadería argentina es una plaga exacto y la agricultura también claro por eso hay que eliminar la soja matar las vacas y bueno y después veremos qué queda de esos ecosistemas y cómo van a ser las emisiones después recién ahora empiezan a aparecer papers empiezan a aparecer trabajos de investigación globales que muestran justamente cómo ese rumiante es un hace un aporte tan grande a esos pastizales que mantienen las emisiones mucho más bajas que si no estuviera parece que parece que la causa principal de con eso me pregunta es que no se tenía en cuenta el aspecto de absorción de secuestro del dióxido de carbono que tenía que tiene la agricultura y la ganadería bueno no en realidad no los aspectos porque la metodología de los inventarios nacionales para cada una de las fuentes de emisión usa como dos dos enfoques de cálculo diferentes un enfoque de cálculo es sobre la base de calcular las emisiones entonces por ejemplo en el caso de las emisiones de las vacas dice bueno una vaca emite una unidad de gas de efecto invernadero por año entonces si vos tenés 100 vacas son 100 unidades si tenés mil vacas mil unidades tenés un millón de vacas un millón de unidades de emisión por año ¿está bien? esa es una metodología de cálculo que es lo mismo que se usa por ejemplo para los ómnibus o los autos la Argentina tiene un auto emite uno tiene mil autos emite mil pero después hay otros otra parte del inventario otras fuentes del inventario como son por ejemplo los bosques o los suelos donde no se calculan las emisiones sino que se hace una diferencia de inventario se dice a principio de año a vos en tu bosque tenés tantas toneladas de carbono vamos a fin de año revisamos cuántas toneladas de carbono tenés no es como si fuera la plata en el banco vas a principio de año en el banco tenés mil pesos vamos a fin de año al banco bueno ahora hay cero pesos bueno cuánto tenés y emitiste o gastaste mil había mil ahora hay cero se te fueron mil entonces ahí es donde se generó también otra confusión más que es esa confusión de si se consideraba o no no se consideraba de manera ideal ya muchos países del mundo habían mejorado ese ese cálculo de las emisiones pero estar estaba hoy la Argentina lo está haciendo también mejor ¿no? desde 1990 los inventarios a hoy mejoran mucho quiere decir Martín que tenemos una perspectiva desde luego mucho más favorable de la que había hace unos años pero nos hace ser optimista también porque de acuerdo a los números que hemos que hemos visto no es una empresa tan difícil lograr un un equilibrio de emisiones y y secuestro difícil sí claro no voy a decir que no pero está muy lejos del fatalismo con que muchos nos hablan y más o menos más o menos porque porque el ser humano tampoco y los los políticos si los gobernantes tampoco están encontrando claro si hubieran si nosotros vemos estos 40 años de 1990 o 30 y pico de años de 1990 2024 y cada una de las ideas de bueno vamos a bajar las emisiones eliminando las leguminosas se hubieran cumplido después eliminando las vacas se hubieran eliminado por ejemplo en la Argentina hubo un plan del gobierno anterior pero un plan formal presentado formalmente y comprometido en algunos ámbitos del mundo para reducir el rodeo a la mitad si se hubieran cumplido todas estas locuras yo creo que el mundo estaría peor que hoy que no se hizo mucho peor es más de un sentido habría más contaminación y habría menos riqueza sí y seguramente un daño en los ecosistemas estos que dependen de las leguminosas sería un daño catastrófico porque una vez que esas especies se hubieran eliminado ese aporte de nitrógeno que son millones de toneladas por año hubiera desaparecido y hubieran generado en cadena pérdidas mucho más grandes de biodiversidad eran todas ideas muy muy como primitivas que por suerte el ser humano sus políticos y tomadores de decisión fueron muy lentos en aceptarlas no, no se puede vamos a ver vamos a estudiar otro poco pero creo que hoy estamos complicados que el ser humano necesita hacer cambios muy muy grandes ¿no? en relación al cambio climático y yo cada vez me convenzo más que el cambio más grande en realidad pasa por apoyar el manejo sustentable de los ecosistemas terrestres ¿no? eso es lo que necesitamos nosotros necesitamos al tipo que está con una motosierra conseguirle recursos para que él no corte ese árbol que al revés que lo cuide y que ese árbol no se queme y que eso inclusive en ese terreno de la de la de la deforestación me parece que hay algo que se que se olvida que los árboles que captan particularmente el dióxido de carbono son los árboles jóvenes que van recuperando que van creciendo por decir así los árboles ya viejos no no absorben de modo que un sistema un sistema de de producción de madera pongamos así ¿no? de deforestación puede ser sano si se eliminan cultivos viejos y se los reemplaza por nuevos y así se mantiene un ciclo permanente hay muchas empresas que ya practican este método sí sí por eso es todo es obviamente una una actividad compleja ¿no? pero los árboles viejos digamos también son parte del stock con lo cual si uno los elimina y quema todo eso bueno todos esos gases van a la atmósfera entonces es mantenerlos dentro de un equilibrio que evite los fuegos catastróficos que fue lo que vimos lo que seguimos viendo ¿no? lo que vimos el verano pasado en el hemisferio norte lo que destruyó gran parte del estado de Florida ¿no? aparecieron por primera vez este la palabra megafuegos que es una como si fuera una un 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 a los fuegos catastróficos y sobre todo por el daño que al destruir esos esos ecosistemas donde viven personas donde hay rutas hay cableado eléctrico hay casas hay autos lo y tuvo un impacto muy grande en las compañías de seguros y ese impacto muy grande en las compañías de seguros lo que hizo es que baje mucho el valor de las propiedades y la la atracción de inversiones en esas zonas entonces empieza a el cambio climático empieza a generar como impactos indirectos muy graves que impactan en la economía aún de los países más ricos y los bomberos solos no lo pueden arreglar no va a haber nunca bomberos en el mundo capaces de apagar los fuegos de la naturaleza lo que hay que hacer es extraer ese material que haya un equilibrio entre los jóvenes lo que decías vos recién entre los jóvenes y los jóvenes y los jóvenes para que no haya una acumulación a pesar de la extraordinaria buena voluntad de pararlo a fuego si no hay como si fuera un control prescriptivo de la entidad de acumulación de material seco que los expertos en eso lo llaman combustible directamente si no hay un control de esa acumulación finalmente los ecosistemas terminan en estados peores de hacinamiento de plantas muchas plantas muertas muchos arbustos secos todo seco y un día hay una chispa por una tormenta o por un accidente o lo que sea y hay una destrucción fenomenal ¿no? bueno pareciera también que esto que estás diciendo está generando una actitud de secuestrar carbono de manera de manera artificial siempre dentro de los sistemas basados en la naturaleza pero quiero decir calcular que elementos como esos troncos viejos deben ser retirados deben ser aislados y por eso tampoco el ideal es la la selva la selva absolutamente virgen parecía necesario que hubiese una actividad humana de limpieza para evitar los mega incendios por ejemplo claro 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 o por eso son como dos dos caminos pero lo vemos aún en los parques nacionales donde el resguardo al final de los parques nacionales requiere de un trabajo humano porque uno puede creer no que nadie entre que nadie toque y prohibimos y cada vez que hay un foco de incendio mandamos los bomberos que lo apague bueno va a haber tres cuatro años que no va a haber ningún incendio después ver una acumulación tan grande de biomasa tan grande de material un periodo de sequía y eso va a destruir todo destruye los suelos quema los árboles hasta la raíz con lo cual no vuelve nada quema semillas y entonces se hace muy difícil que se vuelva a restaurar ese ecosistema pero me parece que todas estas cosas son las que las que el ser humano tiene que entender y estar dispuesto a generar los recursos porque lo difícil hoy es justamente cómo se hace para que alguien esté dispuesto a pagar porque si no es más barato seguir quemando carbón petróleo y gas y bueno y que el mundo y un día veremos que ya no nos quedó el lugar donde vivir y seguir tirando basura además si hay zonas que quedan alteradas respecto de las posibilidades de población que tiene como eso que estaba diciendo que las empresas de seguros ya o no aseguran o piden unas primas enormes en determinadas regiones por las consecuencias del cambio climático y sí totalmente claro claro porque justamente además lo que les empieza a pasar es que esto lo explicaba muy bien que era el presidente del banco de Inglaterra que es un canadiense un economista canadiense que hablamos de él alguna vez acá que se llama Mark Carney él empezó a analizar bueno cómo es que las compañías de seguro inglesas iban recibiendo los pagos por por daño climático y él dijo acá los modelos de predicción del futuro ya no ajustan más dan siempre mal siempre dan de menos o sea hay siempre más accidentes y cada uno de esos incidentes son de una magnitud económica de daño mucho mayor de la que el seguro había previsto con lo cual la plata que cobró el seguro después no alcanza para cubrir las cosas y las compañías de seguros empiezan a no tener dinero y es lo que decía nosotros como banco central frente a esos grandes daños tenemos que salir a rescatar el sistema económico pero esto tiene un límite ¿no? esto sobre todo lo planteó con mucha cuando fue lo del COVID porque él es uno de los que empieza a decir el COVID es solamente un botoncito pequeño de muestra del muestrario de lo que puede ser el daño causado por el cambio climático un daño a gran escala y de una y de una magnitud descomunal ¿no? y justamente esos megafuegos lo que empiezan a demostrar tanto en los países más desarrollados estamos hablando pero en los países de desarrollo también son fuegos catastróficos lo vimos en corrientes lo que pasó en corrientes fue tremendo la gente perdió todo casas tractores vehículos porque el fuego avanzaba sin ningún control ¿no? estas son las consecuencias visibles actuales del cambio climático y sí por eso yo creo que es tan importante el ser humano tome conciencia necesitamos tomar conciencia de esto e implementar los instrumentos por lo menos los que tenemos ahora que son tecnológicos el acuerdo de París pero muchos países en lugar de tratar de ajustarse al acuerdo de París están como buscando a ver a quién le pueden echar el fardo y me parece que la política europea de los este del pacto verde y ahora este sistema de prohibir la importación de productos si no demuestran que vienen de zonas libres de deforestación son lo opuesto a lo que dice el acuerdo de París o sea toda la agenda desde la declaración de Río del año 1992 está basada en que los grandes emisores que son los 6 7 grandes países los países europeos con Reino Unido a la cabeza España Francia Italia Rusia Japón y Estados Unidos esos son los responsables aún hoy del 70% o 75% del problema del cambio climático todo el resto del mundo incluyendo China India nosotros Brasil somos el restante 25-30% del problema del cambio climático actual o sea de los gases de efecto invernadero que hoy nos llevaron a aumentar la temperatura y aumentar todos estos problemas entonces el acuerdo de París en eso es muy claro todas las cláusulas o cada el 70% de las cláusulas del acuerdo de París son colaboración de los países digamos responsables al resto del mundo pero todos los seres humanos trabajando juntos entonces que estos grandes responsables pongan simplemente una barrera te prohíbo y si vos yo prohibirte no podés producir no podés vender no tenés ingresos y no podés entonces invertir en tu mitigación de cambio climático tu adaptación al cambio climático para la humanidad es peor porque Europa puede ser que tenga un pequeño beneficio ambiental por poner una traba al comercio pero en realidad lo que está ocurriendo atrás es que es lo opuesto que dice el acuerdo de París es que en lugar de cooperar todos juntos es uno grande y poderoso dice no yo acá no quiero y ustedes arréglense y busquen de qué manera van a conservar o restaurar esas fuentes de emisión cómo las van a cambiar lo que dice se desprende que sería muy conveniente que las grandes potencias vamos a usar esa expresión que son las que además generan la mayor parte del cambio climático colaboraran y colaboraran económicamente con los otros países para eso se hicieron el protocolo de Kioto el acuerdo de París ese era digamos es el espíritu el espíritu es un espíritu de cooperación no un espíritu de yo me pongo en juez apunto el dedo y les digo ustedes hagan y yo no tengo nada que ver no como además aunque se aplicara ese criterio la contaminación generada en los demás países en los que no pueden evolucionar en ese sentido afectaría también a la comunidad europea en este caso es que justamente lo que está claro que no están entendiendo y por eso hay mucha gente dentro de Europa que está criticando todo este tipo de política hiperproteccionista que lo que dicen es no Europa es proteccionista porque Estados Unidos es proteccionista y Estados Unidos dice yo soy proteccionista porque tengo la amenaza a China bueno está bien todo eso desde el punto de vista geopolítico para poner una palabra puede ser entendible pero del punto de vista del desarrollo de los países y el desarrollo humano el mundo no es solamente el proteccionismo Europa Estados Unidos China en el resto del mundo hay otras miles de millones de personas y cientos de países que pueden hacer que ese juego digamos teórico de estas tres entidades ¿no? de poder y de proteccionismo y de competitividad o de lo que sea necesitamos tener un mundo un poco más razonable que fue lo que se trató de construir de Bretton Woods para acá pero hoy la OMS no funciona el Fondo Monetario el Banco Mundial son todas instituciones que quedaron un poco anticuadas y el Acuerdo de París que es una de las cosas más modernas que tenemos está claro que es su cumplimiento aunque se va avanzando es mucho menor y tiene como estos estos huecos ¿no? Yo recuerdo que en muchas de estas convenciones internacionales empezando por la que dio origen al Tratado de París se comprometieron las naciones principales las naciones económicamente más importantes a una colaboración pecuniaria a poner centenares de miles de millones de dólares en los países subdesarrollados para aplicarlos precisamente a la prevención del cambio climático y esas partidas no se giraron nunca tengo entendido No, no, no está acuerdo Claro, claro ese es el compromiso del año 2009 de todavía digamos bajo la visión de lo que era el protocolo de Kioto que se firmó en el año 97 pero todavía estaba vigente ¿no? y entonces ahí se plantea los países desarrollados dicen bueno vamos a armar un fondo de 100 mil millones de dólares por año todos los años juntar 100 mil millones para los países en desarrollo y obviamente con alguna prioridad sobre los más complicados ¿no? y se supone que este año sería el primer año que aparecerían esos fondos ¿no? que igual hay bastante discusión ¿este año sería el primer año? Este año claro supuestamente 2024 sería el primer año que se reunirían los 100 mil millones pero hay muchos expertos en el tema que están criticando que van a usar como si fuera una especie de contabilidad creativa que los países que subsidian a sus propias industrias en su propio territorio que eso se lo tome como pago como pago a cuenta de los 100 mil millones para los países en desarrollo así que seguramente va a seguir dando mucho pero si nosotros nos abstraemos un poco de 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 bueno que haya que alguien ponga plata para que los países en desarrollo la gasten no pensemos que somos todos digamos como países todos igualmente responsables que es lo que dice el acuerdo de París y que todos queremos ser países desarrollados no hay ningún país que quiera seguir siendo pobres y que viva de la dádiva de los 100 mil millones porque si se cumpliera bueno pero ni siquiera la ilusión de que va a aparecer la plata entonces en el fondo es como se generan estructuras de actividad económica para que todos los países del mundo tengan oportunidades de desarrollo y que cada uno más chiquitito más grande con mejores capacidades en una cosa mejores en otra poder encontrar un esquema y eso es lo que hoy está dificultado por estos esquemas de proteccionismo porque el proteccionismo sobre todo de los más grandes ¿no? porque uno puede decir bueno es un país muy chico que tiene un sector agropecuario muy pobre bueno requiere cierta protección para desarrollarse o una industria incipiente que tiene pocos años y poca experiencia poca gente capacitada poco capital bueno generarle una pequeña protección pero países enormes que hace décadas vienen instrumentando ¿no? grandes presupuestos de protección como son los subsidios de la PAC ¿no? de la política agrícola común en Europa que es el no sé 70% del presupuesto europea va a subsidiar a su propia agricultura que del punto de vista ambiental es bastante pobre y sus emisiones son enormes y no bajan entonces todas esas cosas no tienen no tienen mucho sentido y ahí es donde creo que el sector privado hoy tiene una función muy importante en este ámbito de las COP que es tratar de llevar esto esta discusión a los compromisos de la inversión de las empresas y que las empresas dejen de invertir en actividades que son altamente emisoras y empiecen a invertir en actividades que ayudan a restaurar los ecosistemas a bajar las emisiones a cambiar las fuentes de energía pero eso igual está vemos una gran discusión porque aún en los países más desarrollados el proteccionismo está teniendo más fuerza que esta visión de un sector privado que pide reglas de juego claras y en definitiva se está haciendo por una vía sesgada una política contaminante claro exactamente en el fondo lo que se mantiene es la contaminación y el daño y el perjuicio de largo plazo lamentablemente es como un error es como una ¿no? viste como a veces los chicos quieren hacer haciendo lo mismo aunque eso les cause daño ¿no? es muy muy extraño ¿no? es como que la humanidad le cuesta claro los cambios en la humanidad siempre son lentos la situación esta parece urgente pero los cambios no difícilmente se puedan se puedan hacer de una manera que vayan más rápido que la inercia hay una tendencia en las instituciones sobre todo a quedarse ¿no? no cualquiera dentro de una institución se levanta contra una costumbre que ya está arraigada aunque sean muchos los que piensan así pero tiene que haber tiene que haber verdaderos llamados fuertes de atención como pueden ser estos mega incendios sí 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 totalmente sí no es no es nada fácil esto porque vos fijate que uno de los elementos ¿no? desde esta visión del sector privado que viene poniendo mucha presión son los accionistas o sea los dueños de empresas que se empiezan a reunir y empiezan a decir che nosotros somos dueños de esta empresa y nuestra empresa no está cumpliendo ni planificando ni le interesa nada del este del acuerdo de París ¿no? entonces el año pasado y este año está siendo un año muy particular porque el año 2023 fue el año en el cual las empresas petroleras tuvieron las ganancias más grandes de la historia ¿no? entonces uno dice bueno qué bueno las compañías petroleras que fueron durante mucho tiempo las empresas más grandes del mundo ahora tienen las ganancias más grandes de su historia seguramente van a invertir más en programas de cambio climático de bajar las emisiones de pasar del negocio en el que están a un negocio menos contaminante menos destructivo y en realidad fue al revés una de las primeras cosas que empezaron a anunciar la los digamos directorios de las empresas diciendo bueno miren que bien no fue ganamos un montón de plata esto demuestra que nuestros clientes lo que quieren es más petróleo más carbón y más gas con lo cual vamos a ir bajando nuestras inversiones en cambio climático y hace un par de semanas un mes o algo por el estilo fue la asamblea anual de accionistas de la compañía Exxon que es la petrolería más grande del mundo y lo que hizo Exxon frente a un grupo de accionistas que quería exigir que la compañía en su asamblea anual ordinaria trate el cumplimiento de las metas del acuerdo de París lo que le inició es un juicio ¿entendés? o sea donde la empresa le inicia juicio a sus propios dueños para que esos propios dueños no puedan ejercer en la asamblea su derecho extravagancia es muy extravagante es muy extravagante sí, sí pero por eso es que yo creo que el nivel de complejidad de esto es tan grande y requiere de un entendimiento de muchos aspectos desde cómo funciona la naturaleza hasta cómo los estados se van viendo en dificultad frente a este tipo de cosas y cómo dentro del sector privado hay de los dos lados una gran parte de las empresas del mundo pidiendo queremos reglas claras queremos invertir en el mundo del futuro no en el mundo del pasado y empresas que se resisten que siguen ganando mucho dinero y que en lugar de querer invertir en el mundo del futuro a seguir cultivando el pasado y los que vienen y le dicen che, mirá que el futuro va a ser diferente agarrar y mandarlos a juicio y ver cómo callarlos es interesante de todos modos este caso de Exxon que referiste porque se ve que esa mayoría de pequeños accionistas ya tienen una idea clara acerca del problema claro claro nadie quiere regalar su dinero los grandes responsables los grandes responsables cambien de actitud cuando haya presión suficiente porque esa es la experiencia digamos la contaminación común la contaminación de las ciudades por el humo de la fábrica por la basura por los ruidos cuando se cuando la necesidad de combatir esas distintas formas de contaminación se difunde en la sociedad y se convierte en una opinión colectiva fuerte los políticos y los empresarios según el caso terminan cediendo porque no pueden ir contra una como diré contra los elementos que determinan la aceptación social y política de una situación y si es así y eso indica también que es necesario en este aspecto informar más a la opinión por lo menos para que se forme una actitud en fin enérgica y si yo creo que sí pero también también tiene que ser sensata porque volvamos a otros aspectos de la cuestión como el repudio a la ganadería y a la de la agricultura parece que el péndulo fuera de una de izquierda a derecha con una velocidad y una irresponsabilidad notable ¿no? Sí eso es lo que es lo que es más difícil es encontrar como un camino de sensatez ¿no? de ecuanimidad decir bueno ok a ver que una vaca emita ¿cómo queremos que baje? ¿sí? ¿cómo hacemos para bajarlo? bueno entonces lo primero que tenemos que entender es que la vaca esté emitiendo metano para ella es un factor de ineficiencia no es parte intrínseca de su proceso vital ella emite como parte de su digestión sí es cierto pero si ella recuerda emitir metano emitiera CO2 que entonces el problema desaparecería por completo la vaca funcionaría mejor o sea con la misma comida daría más leche daría más carne daría más terneros estaría más linda ¿no? es un proceso interno ineficiente entonces si ayudamos a la vaca a ser más eficiente las emisiones van a bajar y van a desaparecer pero en cambio yo tengo un camión y el camión yo lo prendo emite y si yo lo apago no emite pero tampoco me va a llevar a ningún lugar ¿no? en el caso de un vehículo de un camión un tren un avión un barco las emisiones son intrínsecas a su actividad si yo lo quiero tener para que no emita lo tengo que tener parado o puedo hacer otra cosa puedo usar un biocombustible puedo transformarlo en eléctrico y usar electricidad renovable o sea hay caminos para bajar esas emisiones pero todavía son digamos poco claro y ahí tendríamos otra forma de sistema basado en la naturaleza reconocer que la humanidad cambia de técnicas cambia de modalidades de producción según los desafíos que le plantea la misma naturaleza exactamente exactamente al final es así dependemos de la naturaleza no dependemos de otra cosa no dependemos de la luz de la ciudad y nuestra tecnología tiene que ir de acuerdo con la naturaleza no detenerse pero ajustarse a la naturaleza bueno Martín hemos tenido otra conversación sumamente provechosa y fructífera espero espero por todas las cosas que hemos conversado porque es necesario provincia disfruta de grandes beneficios en los remates de hacienda en la compra de combustibles agroquímicos fertilizantes y muchos más adquirila con mínimos requisitos a tasas especiales y con la mejor financiación banco provincia el banco de las y los bonaerenses en omint cumplimos 55 años en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo omint experiencia para lo que sigue superintendencia de servicios de salud órganos de control de las empresas de medicina prepaga www.sssalud.gov.ar 0800 22272583 registro nacional de entidades de medicina prepaga número 1336 Aceite de canola Crol reduce el colesterol Crol el aceite ecológico activa tu carrera lidera tu futuro en Universidad FASTA elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula ingresa en www.ufasta.edu.ar barra distancia Universidad FASTA conectando con tu futuro